Jueves santo y esta imagen será la tónica de hoy. Agua bendita que aliviará los embalses que se encuentran al 57%, 11 puntos menos que en estas fechas durante el año pasado. La lluvia nos acompaña por casi todo el país, exceptuando las Islas Canarias. Más de una veintena de provincias están en aviso por precipitaciones, fuertes tormentas y viento con rachas de hasta 90 kilómetros por hora. Y la situación se complica especialmente en la costa del Mediterráneo por el oleaje. A todo esto hay que sumarle una bajada generalizada de las temperaturas. Hace fresquete y eso, está el tiempo un poco revuelto. Hasta el domingo para agua. Playa no, pero descansar un poquito, que es lo importante. Pero bueno, nunca se pide la esperanza. Muchos miran el móvil para ver el pronóstico por horas o utilizan métodos más tradicionales. Tengo paraguas buenas. Situación meteorológica que ha dificultado la salida de muchas procesiones que se han tenido que cancelar. En Ferrol, Zamora, Sevilla o Málaga, las caras de tristeza de los cofrades y asistentes eran evidentes. Es una pena, porque por ejemplo la de los panaderos se ha quedado en las puertas y no la hemos podido ver. Muy avenados, y los niños sobre todo. Al final no ha podido ser el año que viene. Días pasados por agua y con una nueva operación salida en Valencia y Cataluña, donde hoy no es festivo.